Y así fue como Miguel Ocaña se convirtió en el tuitero más seguido en todo Tabasco Con más de 100.000 seguidores en Twitter Búscalo como arroba nosoymiki Y entre otras noticias nuestra corresponsal Britney María Rivalleneira Vargas Lugo nos trae una invitación Estoy super mega emocionada y feliz porque les tengo una audición Si te quieres divertir, bailar y refrescarte Porque está re fuerte la calor Esto es para ti Gente bonita y de las caras Les invito este 27 de junio a la Mega Espuma Party En el Salón Real Campestre A las 21 horas, o sea, 9 de la noche en Nicomalcal, Tabasco Es un evento 100% VIP Así que reserva tu pulsera al número con WhatsApp que aparece aquí en pantalla La pulsera solo cuesta 150 pesos e incluye todo el servicio Jesucristian Dior Estoy impactada Y si quieres estar más cómodo contamos con Salas Lounge Y también tenemos la playera oficial del evento Todo esto organizado por mi íntimo Yadlo Maitre Y por si fuera poco estaré presente en la fiesta Para que te tomes todas las fotos que quieras conmigo No te achintes y lleva tu traje de baño Para que nos veamos todos de las caras Nos vemos Adiós Muchísimas gracias por esta información querida Brin y María Y nos vemos en el próximo reportaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!